5 segundos Marca un punto de defensa para tu pelotón, tú los guiarás El gas se acerca muy rápido, a la zona segura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Objetivos listos. A trabajar. ¿Me va a afectar el otro? No. Ya fuiste el doctor. No. 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 a mí te aflame el lugar no presta pen para comprar el cerro y va a dejarlo no ves que no tengo un centavo así es el atorrante tienes el revive y quieres comprarte uno a chuche y de donde escogí yo soy el revive deja comprar un ah no toma 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 para que tu compres algo tomo yo tengo un un air strike eeeeh tengo jv ah compraste el jv ya si yo compre el jv a comprar otro jv pues entonces no yo lo compre ya no hay pero tío de gol puta tu madre que chuchas estaba haciendo todo este tiempo loco pero maricón a veces hay 2 uab 3 uab que chucha ni verga solo cuando hay liquidación hay mas de 1 uab maricón por dios que estas igualito al calvo loco que será que es uno solo por caja entonces busca maricón anda compra tu anda compra dale dale si estas diciendo que no va ahi ya que chucha voy a ir pero que solo te dan uno por caja ay puta madre la culpa es tuya voy hacia la marca no me voy a amargar maricón no me voy a amar entrega de armamento aliada en camino hey que fue eso? eso hay un caribele hay un caribele ahi por andar jodiendo no lo vi porque me estaba queriendo agachar desde aqui es el filito pues no me deja aaaay me caí ponle las 116 al carro a ver hay mas tiene un billete cual billete? billetote maricón y tiene 2 extra que se ejecuta avisa se quedo algo ahi para lutearle es mas abajo por las balas no tengo balas UAV hostil activo mina de supresion activa despejaste el sitio clandestino área asegurada uy gente aqui gente aqui alguien llegó primero a la zona sube 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 uy me esta viendo poniendo mina el gas se esta aproximando el gas se empieza a dividir estemos alerta encontramos equipamiento de gran valor en los contenedores enemigos aseguremoslo que se bulla maricón nos va a escuchar ay dios mio a ver toma de gol yo ya tenia dos herpes tiene trato dame un dami dame un dami avisa se que el que le han salio ahi no nooo espera espera hubiera estado chubio pero ver que no ahi ff 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cubre la ventana gordo cuando estoy jugando el rato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Contrato fallido! ¡El tiempo se acabó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Hijo putas, si lo tengo a la juan, si quiso sandil, pero los cogió igual Tengo billete ahí Es efectivo aquí UAV Hostile, arriba UAV Hostile, activo Están bombardeando las casas GAS acercándose, reubicando zona segura Atención, el GAS se fusiona Prepárense para combatir Estar piqueadotes Las cajas de suministros están llenas, sugiero equiparse ahora Tienes que lanzar esa guada para ver cómo por dónde nos vamos Eh, tengo una puta aquí Tengo una puta aquí Tengo una puta aquí La salió ahí, confirma Oye, ya para... UAV Hostile, en posición Mira esa huevada El GAS está avanzando El GAS se está fusionando Habrá contacto Carro compras La zona segura está lejos de tu ubicación Sigue avanzando Uy, maricón, está muy tisqueada esto Vámonos Vámonos Eh, vámonos Vamos a encontrar quizás con los que están ahí al frente Por la corona Hay otro GAB, ¿no? Aquí entra un man ahorita y otro va a ser tirado de arriba Ahí hay dos manes al menos UAV Hostile en este sector UAV Hostile arriba Enemigo aquí Tiremos agua, maricón Chucho, dejaron de avance No teníamos otro once Otro once Otro once Otro JV No Tiramos agua Un poco Chucho Ahí se corje la verdad ¡Ca bola lanzada! Uh, chapiré de llegadora Necesitas tirar humo La puta ¡Lanzando humo! Yo voy a tirar agüita, ñaño Dale, mía Tire una en adelante cada que se pueda Para poder respirar, por lo menos A ver En la cagada que hay partes es que es bien bajo esto Uh-huh Esa es la cagada Aquí en el... 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 No lo sé, puede que acá. Opina Jaime. UAB de respuesta enemigo arriba. Me está viendo, me está viendo. De la derecha, derecha, derecha. Chegué por el agua nomás, maricón. ¿Hasta dónde, pachucha? Acá. Voy hacia la marca. Esa gas hoy. ¿Están buenos meternos a esas casas? ¿Qué casas, pa' el maricón? La que tienes ahí al frente, a tu derecha. Espérenme. Enemigo entrando en el área. Está el frente, está el frente. ¡Ay! ¡Pero está aquí abajito! ¡Está down! ¡Está down! ¡Está down! ¡Está down! ¡Enemigo marcado! Ya se murió, sí, por favor. Tercero, manicón. Cojamos a esta casa. ¡Estoy aquí! Confirma, Jaime. Vamos, antes de que vengan los que estaban atrás, manacón. Segurad que está asegurado. Área despegada. La de acá entonces. Voy hacia la marca. Vamos. Eso no es casa, esa hueá es una hueá abierta. Ya viene una entrega de... Deberíamos irnos para allá. ¿Para dónde? Al frente. Al frente deberíamos irnos. Dale. ¿De dónde, por maricón? No sé. ¿Por qué estamos diciendo al frente? Vamos allá. Al frente, allá. Al frente. Al frente. Acá al frente. Al frente. Yo están disparando. Ojito! 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 Llegué por la justa! Ojito! Casi tenemos nada. Ojito! Hay gente por todo el lado, manico. Acá hay una abertura en el techo, Jaime, así que no sé si es que... Por aquí me vieron, por aquí me vieron. Yo por eso estoy encerrado aquí en el último cuarto. Con vista a la calle por un... Gas aproximándose, marcando nueva zona segura. Qué hijo de puta, maricón. UAB hostil activo. Quedan 25, gran trabajo hasta ahora. Yo me lanzo por aquí a volar, vámonos para arriba y a volar, maricón. Hay gente arriba. Por aquí, el gas se está aproximando. ¡Lanzando humo! Vámonos. Deberías dirigirte a la zona segura. Ataque de mortero... Yo estoy en el agua, estoy en el agua. Ya, 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 ya lo bajé, ya lo bajé. Uy, uy. Ay, puta madre. Uy, bájate. Métete, chucha de tu madre. Bájate de aquí. Tienen que estar arriba tuyo, Jaime. Son dos. Tres. 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 Ya bajé a uno. Tira el strike. Si ya bajaste a uno, tira el strike, chucha. Phoenix 23 está en posición. Ataque en camino. Devolvila para allá, pues mira para allá. Ah. Disparos fallidos. Los tiles lanzaron un ataque de mortero. Ahí viene el gas. Esta es la palmera. Me deja tirar. Tu equipo está en la zona segura. A la palmera, más abajo, más abajo. No me deja tirar, no me deja tirar. No importa, pero apunte ahí. Ahí deja apuntar. Che, tu madre, lanza esa huevada. Ya, ya lo lanzó, ya lo lanzó. Ya lo lanzó. Ataque en camino. Cuidado, Jaime. Tiene una guía a tu izquierda de gol, cuidado. Si, 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 si. Uy, uy, qué chucha me dio. Cúrate, cúrate. Uy, uy, tengo una puta aquí arriba. Jaime arriba tuyo, Jaime arriba tuyo. Se tiró al agua. Detrás tuyo, detrás tuyo, Jaime. Sí, yo lo vi por aquí. Ahí se está por el lado de ustedes. Madre, manita sea esta huevada, loco. Solo quedan diez. Podemos ganar. Perdón. Están ganando así, perdón. Estás avanzando. Nueva zona segura localizada. Ya está acercándose. A la zona segura ahora. El de arriba. Uy, ahí había uno abajo. Jue puta, no lo vi. Eso, eso, eso. Hay que llevar la victoria acá. El de arriba está avanzando. De prisa, dirígete a la zona segura. Aún vienes mucho que recorrer. Sí, 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 sí. Mátalo. El otro arriba. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya, ya lo chucha. Estoy bajando al otro ya. Si son dos contra dos, señor. Ya, ya viene ahí contigo, Jaime. ¿Ase a ti viene? Mami, viene uno que no tengo placas. Ganamos, hijueputa. Bien. Cariberia. Esto es que marcado. Si no con la boca. Jaime. Ya le puta. Me bajaron. Me revivo. Vuelvo a bajar al man que se estaba reviviendo y me disparé el que estaba atrás. Pero ya sí, me voy a botella. Estaba tan metido en el gas que ya no iba a salir, marido. Eso no tiene importancia. Te tiene que marcar. Igual le disparé, Cariberia. Si estoy disparando, ¿cómo quieres que se lo marcar? Si estoy disparando. Jaime, te lo voy a grabar solamente para que tú veas. No, yo sé. No lo ve. El man, yo le digo, mira que está ahí. El man, ni siquiera lo ve. Yo veo que son dos contra dos. Se ve un hijo de puta en el gas y un hijo de puta más arriba todavía. Sí, pero yo estaba viendo el que estaba en el reviviendo. Tenía que matar a ese, pues. Tú ves que si no mató ese man, el otro hijo de puta me dispara y el man se revive y me cagan los dos, pues. Tenía que terminar ese hijo de puta. No, no lo sé, Rick. Tú tienes la partida, idiota. De nada.